Gran familia de fe, santo del día, el santo de hoy, 15 de agosto, Asunción de la Virgen, Santa María del Alba. La Asunción de la Virgen María, al final de su vida terrenal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma por la gracia divina, sin experimentar la muerte. Aunque no se menciona explícitamente en las Sagradas Escrituras, la creencia en la Asunción de María ha sido sostenida por la Iglesia desde los primeros siglos cristianos. El relato de la Asunción de la Virgen María es un momento de gran misterio y asombro. Imagina a María, la madre de Jesús, después de haber vivido una vida de profunda fe y entrega a Dios, llegando al final de sus días terrenales, como la primera y más fiel seguidora de su Hijo, María ha sido un modelo de santidad y amor para toda la humanidad. En el momento de la Asunción, los ángeles se reúnen en torno a María, llenando el cielo con su presencia divina. María, llena de paz y serenidad, se entrega totalmente a la voluntad de Dios. Sus manos están abiertas en señal de total confianza y entrega a Dios Padre. Un halo de luz y gloria la rodea mientras es elevada hacia el cielo, dejando atrás todo rastro de pecado y dolor. Los apóstoles y discípulos, testigos privilegiados de este evento, se llenan de asombro y reverencia ante la grandeza de la Madre de Dios. Con corazones humildes y agradecidos, acompañan a María en oración y alabanza, mientras asciende hacia los brazos amorosos de Dios. En el cielo, María es recibida por su Hijo, Jesucristo, quien la acoge con amor y alegría. La Santísima Trinidad la rodea con su luz y gloria, coronándola como reina del cielo y la tierra. María, la humilde sierva del Señor, ahora se convierte en la reina de todos los santos y ángeles, intercediendo por nosotros ante el trono de Dios. La asunción de la Virgen María es un momento de esperanza y consuelo para todos los creyentes. Nos recuerda que, como María, estamos llamados a entregar nuestras vidas a Dios, confiando en su amor y misericordia. La asunción también nos invita a mirar más allá de las realidades terrenales y a anhelar la gloria del cielo, donde esperamos reunirnos con María y todos los santos en la presencia de Dios. En cada celebración de la asunción, la iglesia nos invita a contemplar este misterio conmovedor y agradecer a Dios por el regalo inestimable de la Virgen María, quien, al ser asunta al cielo, nos muestra el camino hacia la plenitud de la vida eterna en la presencia divina. Gracias por ver el video.